Your love is like bad medicine Bad medicine is what I need Oh, shake it up just like bad medicine ¿Quieres ver un poco de magia? No, pues ya, cortala, pues si tengo que vestirme que todavía no estoy lista, ¿no? Pero dame un segundo, mira, un poco de magia ¿Por qué tú hablas hoy como delfín? ¿Cómo que lo comas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!